Un macho mestizo que tiene aproximadamente un año y medio, un año y dos meses. Es un perro muy bueno, sociable con otros perros, ha salido aquí suelto y juega con ellos. Pasea bien a correa, vamos a verlo ahora un poquito. Y poco más. ¿Y en inglés? So, this is Pignon. A mixed breed, a male, approximately one year old. And very good with other dogs. Piñón. Piñón. Piñón.